La policía habilitó líneas telefónicas para que la población pueda brindar datos de los autores de las 12 explosiones en Oruro durante el carnaval. Esta jornada, el presidente Evo Morales ofreció una recompensa de 150.000 bolivianos para que den información verídica de él o los autores que provocaron 12 muertes y varios heridos. Aprovecho la oportunidad y decirles que el celular es el 744-22010 y las líneas gratuitas el 110-120. Es importante hacer conocer a la comunidad de que no todos los casos que se investigan son los mismos. El comandante general de la policía, Faustino Mendoza, indicó que videos caseros que la población capturó esos días que enlutaron al país ayudarán a esclarecer y poder dar con los autores de las explosiones en la capital del folclor. Es importante llegar a lo que significa la verdad histórica de estos acontecimientos que se han suscitado en fecha 10 y 13 de febrero. Es importante para nosotros que de repente si existe alguna persona que está por lugar, tiene alguna afirmación, que nos puedan servir, nos puedan ayudar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.